¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, de lo mejor el día de hoy. Yo me encuentro muy acalorada, estamos como a más de 30 grados y ya estoy harta. Ya no quiero calor, yo quiero frío toda la vida. Pero bueno, el día de hoy les voy a contar lo que le llaman el mayor misterio de TikTok, literal, ¿ok? Así es como le llaman a este caso y ya pasó como a programas muy importantes en televisión de Estados Unidos. Entonces, este caso está en inglés, si algunos de ustedes vieron estos videos y demás, pero no lo entendieron porque todos están básicamente en inglés, no se preocupen que aquí está su gaya que les va a contar todo cómo está en español y pues cómo fue que esto se resolvió porque quedó muy raro, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si se traen su agüita fresca? A mí me gusta mucho la de rompope, díganme ustedes cuál es su agua de sabor favorita de la vida. Y pues algo, yo les recomendaría chetos, chetos para este video. Recuerden suscribirse, este canal se va a volver su favorito paranormal, yo lo sé. ¿Ok? Subimos cuatro videos a la semana y también tengo mis redes sociales que aquí van a estar apareciendo. Y además de mis redes sociales, ¿saben qué más? Tengo una tienda fantasmita virtual que también la pueden ir a visitar. El link está en la cajita de descripción, tenemos sudaderas, playeras, collares, un montón de cosas que les pueden agradar. Y pues esto ha sido todo un minuto y medio, ¡wow! Esto sí es un récord personal, ¿ok? Ahora sí, vámonos adelante con este videíto, ¿pibí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, el mayor misterio de TikTok se subió a una cuenta llamada Samantha Hartzow, ¿ok? Ella fue quien subió estos videos. Ahora, yo sí le creo, les digo, aparte de que este caso pasó directo a lo que es el The Island Show, que es un programa allá de Estados Unidos donde pues va pura gente muy famosa o así como casos muy muy virales. De hecho, el primer video que subió tiene más de 11 millones de reproducciones, después 16 millones y así, hasta que pues ya terminaron los videos. Ella subía videos normales antes y videos normales después de esto. Simplemente fue como un caso que le pasó. Se hizo súper viral porque sí está raro, más no... O sea, sí está raro que te pase, pero no está raro que pase como en Estados Unidos y enseguida les voy a comentar por qué y seguramente ustedes ya sabrán el por qué porque pues hay muchas películas donde básicamente tratan este tipo de casos. Pero bueno, vámonos con el primer video. Se los voy a estar poniendo yo de este lado, pero pues sin sonido porque pues todos... O sea, la narrativa es en inglés, pero no se preocupen, yo aquí les voy a estar diciendo. Aquí dice que pues que se acaba de ir a un nuevo departamento en New York City, en Nueva York. Acaba de rentar un departamento, un departamento chiquito. Y pues que... pues sí, que ella notaba que hacía frío aunque ella tuviera la calefacción prendida, ella se moría de frío todo el día. Lo cual, pues digo, era raro, pues si tienes la calefacción es para que te dé un poquito de calor y que aún así tengas frío, pues está raro. Entonces, ella decía, bueno, ¿por qué tanto frío? Comenzaba a notar que... o sea, ¿de dónde venía el frío? Porque pues le llamaba la atención. Y notó que cuando ella estaba en su baño, literal, sentía la brisita. No nada más de que, ay, como que aquí hay una ventana y de aquí viene el frío. No, sentía la brisita fría. De hecho, hasta se pone así, aquí va a estar apareciendo en el video que les digo, cómo el pelillo hasta le volaba de que efectivamente el aire venía del... pues sí, del baño. Ella empieza a enseñar que pues sí, ahí tiene como... succión o ¿cómo le llaman esas cosas? Bueno, así como un respirador que tienen ahí en las construcciones, pero de ahí no venía el aire. También mostró que no hay ventanas. Entonces, un extractor se llama. No sé qué dije, pero extractor. Sí, cuando los baños no tienen ventanas, tienen un extractor, pero de ahí más bien jala el aire. No, no, no llega. Tampoco tiene ventanas. Entonces ella, ¿de dónde viene el aire? Se pone en cierto modo y así les digo, el pelillo pues le flotaba, más bien le soplaba así. Hasta que se da cuenta de dónde viene el aire. El aire viene de dentro del espejo. Sí, pues generalmente en los baños pues uno cuelga un espejillo, pues para ahí estarse viendo, que se arregle, que se toque el otro. Pues de ahí sentía que salía el aire, lo cual es una cosa bastante rara. Entonces dice, ¿no quieren ver qué es lo que hay adentro? Y es aquí cuando nos pasamos a la segunda parte. Bueno, ya llama a sus amigos porque pues esto, para hacer este experimento sola, pues, pues no, o sea, mejor acompañada, ¿verdad? Se ve como retira el espejo y atrás del espejo se ve que hay un hueco. Generalmente, pues, las instalaciones eléctricas o de cada gusto que el otro, los arquitectos y las personas que construyen casas buscan que queden como ocultas, así a simple vista. Entonces, al principio pensaba en que era así como de que, ah, no, pues simplemente es como el cuarto de instalaciones o algo así, pero no. Ellos meten el celular y se dan cuenta que es como un cuarto completo porque había como una puerta. O sea, es decir que alguien fácilmente podría estar viviendo ahí en el espejo, ¿ok? Y cabe perfectamente también un cuerpo entero de un adulto promedio. Entonces, pues, imagínense que ustedes están en su casa bien a gusto, van y vienen y de repente, ay, les falta comida, ay, como que esto está movido, ay, pero qué raro. Y resulta que hay alguien más viviendo en su casa. Y esto no tiene una idea de que sí pasa, sí pasa en Estados Unidos. De hecho, la película del niño, creo que se llama, el niño, el muñeco, no, si es el niño, the boy, se llama en inglés, sí. Es básicamente eso, que hay una persona que vive entre las paredes. Entonces, pues, salen, ya que ven que no hay nadie en la casa, salen y agarran comida y esto y lo otro. Esto ha pasado un montón de veces, viven en el ático, en la parte de arriba, o en el sótano, si nadie baja muy seguido, o entre las paredes. En cualquier espacio o hueco que haya en la casa, ahí se meten personas a vivir. Y, pues, digo, ya, o sea, ven que no hay gente en la casa y, pues, salen al baño, a bañarse, a buscar comida, cualquier cosa. Entonces, qué miedo. Y ella vivía sola, entonces, qué miedo por dos. Y, obviamente, como la lógica dicta, pues, se quiere meter al hueco para ver qué es lo que encuentra. Porque, pues, sinceramente yo también no hubiera hecho eso. Y dice, ok, pues, tengo que llevar algo para defenderme porque, pues, no sé si logre pasar. Ya saben, su cubrebocas y lleva un martillo porque dice, pues, quién sabe. Dice que no ha escuchado ruidos del otro lado, entonces, pues, es así como... Pues, quién sabe si viva alguien ahí. Pero, bueno, nos vamos a la tercera parte. En la tercera parte se ve que ella, pues, ya entra. Sí, le cuesta un poco de trabajo, pero no tanto. O sea, le digo, un adulto promedio puede pasar fácilmente, así como ella lo hace. Pasa y se da cuenta de que no nada más es como un cuarto, sino que es todo un departamento entero. Así, en la parte de atrás. O sea, lo curioso es que, ¿cómo? ¿Por qué se filtra el aire hasta allá? Ya después vemos que, pues, sí, hay ventanas y todo. Les digo, un departamento completo. Pero ahí hay un detallito que ella lo muestra muy leve. Pero si tú te pones a pensar, todo, como podemos ver, está como más o menos en ruinas. O no en ruinas, sino como en semiconstrucción, por decirlo así. No se ve que le hayan movido en los últimos meses. Entonces, pues, a lo mejor eso tiene ya tiempo ahí. Pero hasta parece... O sea, del otro lado hasta parece que también hay un baño. Porque hay unas lamparitas aquí arriba y todo. Y hasta se ve como, ya saben, un Coraline Moment de que una dimensión y la otra. Bueno, este detalle que les digo es que, a pesar de que todo se ve sucio, polvoso. De que, pues, la gente hace mucho que no está ahí. Hay un momento en donde se ve una botella como de agua. Que está limpia y que está como más reciente porque la botella no se ve como sucia. Pero hay escaleras. Ella va pasando por todos los cuartos y les digo, sí, hay como ventanadas semiabiertas. Y a lo mejor de ahí se está filtrando el aire, pero pues tanto que hasta le llega hasta su departamento. Lo curioso es eso. De que todo está en ruinas, todo se ve abandonado, todo se ve tirado. De que hace mucho que no y de repente es agua de ahí. Lo cual quiere decir que sí, pues, alguien ha entrado y ella, pues, ni en cuenta. Porque, pues, no se ve como que haya salida por ahí, sino, pues, por su departamento. Sí se fijaron que en esta como botella de agua o cosa de agua o lo que sea, hay como un... es un nombre. Bueno, yo primero pensé, mi mente, pues, piensa así como de que, ajá, tal vez... O sea, no tiene que ver, pero lo pensé, es una teoría. De, es una marca de agua y se ve así tal cual. O sea, nos enseñan lo suficiente para darnos cuenta de qué es. ¿Será patrocinado el video? No sé. O sea, imagínense, tantas vistas que tuvieron los videos, 11, 16 y hasta el último, que tiene 7.2, iba a decir solamente, que tuvo 7.2 millones de visitas. Pues, alguien ya pudo haber visto las demás partes y decirle, pon esta botellita y, pues, te pagamos y, pues, ya, ¿verdad? Puede ser. Después, a ella, a Samantha, la invitan al show que les digo, a The Ellen Show y ahí aparece porque, pues, su caso, les digo, van casos virales y demás, pero ya no se sabe qué más. Ella comenta que le va a hablar a su rentero y, pues, que iban a tener una llamada muy interesante porque, pues, no le había comentado sobre esta situación, pero ya después ya no pasa nada. Entonces, ya no sé, o sea, ella continúa subiendo como sus videos normales, ya no dice nada del tema y así. Entonces, yo quiero suponer que llegaron a un acuerdo con el rentero, así de que, oye, ya no digas nada, o sea, ya llamó mucha atención, a pesar de que ella nunca dice dónde vive ni cuál es el edificio ni lo que sea. Pero a lo mejor ya llegaron a un acuerdo y, pues, ya no dicen absolutamente nada. Pero, pues, a mí sí me friquearía saber que no está tapado mi espejo y que, pues, cualquier persona que se dé cuenta y que esté viviendo de ese lado, pues, se puede pasar a mi casa y, pues, yo vivo sola. Y, pues, eso es el mayor misterio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Concuerdan con mi teoría de que sí, después de tantas visitas, alguien le quiso poner ahí su toquecillo extra, pues, para hacerse publicidad sin hacerlo tan evidente? ¿O sí es un detalle de que hay alguien que entró? ¿O qué opinan ustedes de este caso? ¿Ya han oído de otras veces que gente externa vive así? O sea, de que en casas ajenas y escondidos? Díganme en los comentarios. Ok, fantasmitas, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!